Buenas tardes, comenzamos este vivo de Fundación FUCA, como todos los lunes a las 19 horas. Estamos aquí en este sitio de Instagram de nuestra fundación, donde nos dedicamos sobre todo a cumplir nuestra misión, la misión de FUCA, que es informar y educar a la comunidad sobre temas de salud, en particular focalizados en el cáncer, en la prevención y detección temprana de esta enfermedad. Ya va terminando el mes de octubre, pero todavía queremos dedicar un tiempo más a hablar sobre cáncer de mama, que es el tipo de cáncer en el cual nos focalizamos durante este mes. Ya muchos lo llaman octubre rosa, por ser el rosa el color que identifica al cáncer de mama. Y hoy nos van a acompañar dos brillantes profesionales del Instituto Alexander Fleming, por una parte la doctora Victoria Costanzo y por otra parte la doctora Carolina Chacón. La doctora Victoria Costanzo es oncóloga clínica, se desempeña en el Instituto Alexander Fleming y también se especializó en oncología clínica precisamente en el instituto dentro de los programas de becas para la especialización médica que otorga precisamente Fundación Fuca. Bueno, vamos a ver si alguna de ellas ya está aquí. Así ya podemos comenzar esta charla, esta conversación sobre cáncer de mama. Como siempre los invitamos a escribirnos sus preguntas y aprovecho para preguntarles si se me escucha bien. Porque a veces uno aquí parece que está hablando solo. Si se me escucha bien quizás me pueden mandar algún mensaje o un corazoncito como solemos comunicarnos en este medio. A ver Victoria, parece que no se pudo sumar. Acá te estoy invitando a sumarte. Tere, gracias. Ahí me dice que se escucha. Muchísimas gracias. Bueno, entonces me están escuchando. Ahora vamos a ver si se va incorporando al vivo la doctora Victoria Costanzo y vamos a hablar un poco de cáncer de mama, de los tratamientos. Victoria, no se puede sumar. Carolina Chacón, parece que no. A ver, vamos a tratar de invitarlas. Las invitamos de nuevo. A ver, Vicky. Ahora sí. Estoy ahí. Ahora sí, bienvenida. Gracias. Bienvenida, Victoria. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Bueno, vamos a ver qué pasa con la doctora Carolina Chacón. Acá enviamos la invitación. A ver si se puede sumar también Carolina. Bueno, les contaba a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo que, Victoria, sos oncóloga clínica, que estás dentro del centro mamario, perteneces al centro mamario también, ¿no? Del Instituto Alexander Fleming. Porque además de oncóloga clínica, sos una médica que te has dedicado especialmente al tratamiento de cáncer de mama. Bueno, a ver, Carolina, parece que tenemos algún tema, pero quizás sería bueno que empecemos a conversar. Acá ya te están diciendo que sos una genia. Qué amor. Muchísimas gracias. Bueno, me interesaría conversar un poquito porque nosotros decimos siempre cáncer de mama y veo que en las charlas que damos siempre se dice que hay muchos tipos de cáncer de mama, que quizás podríamos hablar de cánceres de mama. ¿Es correcto, Victoria? Sí, yo creo que hoy, hace un tiempo, ¿no? O sea, es como agrupar una enfermedad que son muchísimas enfermedades diferentes, ¿no? O sea, que comparten, diría, el sitio de ubicación y algunas cosas generales, pero después son absolutamente diferentes y a eso hay que sumarle la genética de cada paciente, con lo cual son como muchas enfermedades bajo un título, ¿no? Creo que por ahí ese es uno de los descubrimientos mayores de los últimos años. O sea, prácticamente los descubrimientos de los últimos años tienen que ver con ir identificando cada vez más distintos tipos. ¿Y cuál sería, digamos, la clave o cuál es la variante? A ver si nos podés ilustrar un poco sobre los distintos tipos de cáncer de mama y qué es lo que determina que haya distintos tipos. Bueno, básicamente la biología, ¿no? Biológicamente son enfermedades diferentes. Y nosotros las subagrupamos para saber pronósticos, tratamientos en general, según se tipina para receptores hormonales y entonces una de las vías principales de crecimiento de ese tumor son las hormonas que produce el cuerpo de la mujer, para como hacerlo muy simple. Hay otros que su principal guía de crecimiento es la expresión de muchísimas copias de una proteína que se llama HER2 y esos son los HER2 positivos. La mitad de eso además tienen los receptores positivos y entonces son los triple negativos. Y hay otros que no tienen ni receptores ni HER2 y esos son los triple negativos, ¿no? No, globalmente. Después, en cada subtipo hay muchas variantes. Exacto. Bueno, acá veo que se sumó la doctora Carolina Chacón. Ahí sí te escuchamos. Pero no puedo usar la cámara. No tengo y quise hacerlo otro dispositivo y ahí no me permite unirme. Así que si puedo hablar así, sin cámara, con muchísimo gusto. Y muchas gracias por invitarme. Te escuchamos. Muchísimas gracias por estar. Te escuchamos y vemos tu foto. De paso le contamos, para presentarte, que la doctora Carolina Chacón, que estamos viendo lamentablemente solo su foto, ella es médica especialista en radioterapia y es jefa del servicio de radioterapia del Instituto Alexander Fleming. Así que, bueno, bienvenida Carolina y muchas gracias por estar con nosotros. Estábamos justamente hablando con Victoria sobre los distintos tipos de cáncer de mama. Y estos distintos tipos, me imagino, tienen distintos tratamientos también. Claro. ¿O no? En tiempos diferentes, probablemente, algunas se operan primero, otras hacen tratamiento primero y se operan después. Y lo que es bien diferente es el abordaje del tratamiento sistémico, digamos. O la hormonoterapia, o se hace en quimioterapia la quimioterapia, o los tratamientos dirigidos, según sea el caso. Y lo mismo si por dónde se empieza, digamos. Si se empieza por una cosa o la otra. Eso es lo que es bien diferente. Claro. Cuando decís por dónde se empieza, generalmente está la idea de que en cáncer se empieza siempre por la cirugía. Pero ya hoy por hoy, en algunos casos, no es así. Sí. Y cada vez menos, te diría. Cada vez más ganan territorio lo que nosotros decimos terapias neoadjuvantes. Eso quiere decir que el tratamiento sistémico, sea el que sea, o sea, el que va a tratar el tumor y todo el cuerpo en forma preventiva, es primero. Y que lo local, la cirugía, rayos y demás, es después. Exacto. ¿Podrías definir qué es adyuvante o adyuvancia? Es un término que lo escuchamos mucho y no sé si es tan claro. Es como yo lo vería así, ¿no? Como que ayuda a curar. Son tratamientos que ayudan a la terapia local. El cáncer de mama, siempre decimos que es una enfermedad sistémica. Eso quiere decir que no está nada más que localizada en ese órgano, que uno tiene que pensar siempre en la posibilidad que aunque no lo vea, puede estar en otro lugar, con más riesgo o menos riesgo. Y entonces, solo el tratamiento local, operar e irradiar, no es suficiente. Prácticamente nunca es suficiente. Y entonces se hacen tratamientos preventivos que ayudan a curar. Eso es una terapia adyuvante. Cuando se hace después de lo local, después de la cirugía, en general antes de la radioterapia, es adyuvante a secas. Y cuando se hace primero, antes de la cirugía, es neoadyuvante. Exacto. Exacto. Bueno, y como para ir alternando un poquito con la doctora Chacón, ¿en qué casos se recurre a la radioterapia? Bueno, la radioterapia es un tratamiento que yo a veces lo comparo para las mujeres para diferenciarlo entre la quimioterapia y la radioterapia, más con la cirugía, porque la radioterapia se vincula más al tratamiento local. ¿Qué significa eso? Que está relacionado con el tipo de cirugía que hace la mujer que tiene cáncer de mama. Sabemos que hace muchos años, en la década hasta el 70, las cirugías eran radicales, se sacaba toda la mama para tratar de evitar que volviera a aparecer el tumor en la misma mama. Y que a partir de esas fechas, en general, en todas las localizaciones tumorales, incluyendo la mama, se hicieron estudios en los que se comparó sacar la mama con sacar solamente un área comprometida y luego irradiar para, entre comillas, esterilizar el resto del volumen mamario. Esto es, disminuir la chance de que la enfermedad vuelva a la misma mama. Como la cirugía conservadora es la mayoría de las cirugías que realizan las mujeres con cáncer de mama, la radioterapia en ese contexto es una herramienta fundamental para completar la cirugía. Y se le dice radioterapia adyuvante porque justamente, como bien dijo Vicky, es posterior a la cirugía y en las mujeres que hacen quimio hacen cirugía, quimioterapia y luego la radioterapia. Las mujeres que se sacan la mama, hay algunos casos que son de acuerdo a, como bien dijo Vicky, a biologías especiales o a características especiales, a veces requieren también irradiar los lechos de mastectomía. Pero, en términos generales, el objetivo de la radiación es evitar que la enfermedad vuelva a aparecer en la mama y eso también impacta en la curación de las mujeres, ¿no? Y lo que se aplica son rayos X. Sí. En general, pienso que, o lo que uno ve, es que cuando te dicen tenés que hacerte rayos, es como algo que genera mucho temor, como que parece algo muy grave. ¿Qué nos podés decir o cómo es, me imagino, la primera entrevista con el paciente, hablarle de lo que es la radioterapia? Y, en realidad, bueno, sí, suena como algo grave, suena para la gente que no sabe, es una especialidad que por ahí es medio misteriosa en ese sentido, aunque ya es como, como todo es multidisciplinario, ya mucha gente viene, por lo menos en el centro, que se discuten los casos, ya vienen como alertadas de qué se trata el tema de la radioterapia, pero, para quien no sabe, da miedo, porque los rayos se asocian con desarrollos de enfermedades graves y porque, además, los rayos de otra época sí producían mucho daño, porque era otro tipo de radiación, no había técnicas que permitieran dirigirlas, entonces, cuando uno tiene el recuerdo de mi mamá, mi abuela, o la vecina, o quien fuera, cuando se hizo rayos, se quemaron, se les hinchaba el brazo, es decir, que hay todo sobre eso, yo no diría que es un mito, sino que fue realidad, solo que, por suerte, todo lo tecnológico avanzó en pro de poder dirigir la radiación a donde uno la necesita y el tipo de radiación de ahora no genera esos daños. Entonces, hay que bajar, digamos, el miedo, y todo esto lo explicamos nosotros en la primera consulta. Claro, claro. Victoria, Flavia nos pregunta por un tipo de cáncer que me parece que no nombraste, o por lo menos no le diste ese título, que dice, en el luminal, ¿a qué se podría deber la falta de respuesta patológica en el hueso? Me pasa esto después de varios años de tratamiento. ¿Es raro? A ver si se le puede contestar a Flavia o es quizás algo demasiado personal. El luminal es el tumor más común, yo no lo dije con ese nombre, lo dije con el nombre de receptores que expresan receptores hormonales, pero como dijo Caro, hoy la gente está súper informada, y ese nombre, que como estaba restringido a un ámbito más científico, las pacientes saben de su enfermedad y lo conocen así en buena hora. Bien. Bueno, uno, como yo dije, cuando hay un diagnóstico, usa terapias en base al riesgo de cada situación para prevenir que crezca enfermedad en otro lugar. Una de las situaciones en las que se usa, cuando hay un tumor luminal de cierto riesgo, es para prevenir el crecimiento de células en otro lugar, uno de esos es el hueso. Lo que pasa es que, bueno, a veces, por más que uno se haya hecho todo en forma correcta, esto pasa igual, y hay muchísimo estudio en esto de por qué puede pasar, y por qué tantos años después, y es una materia súper activa de investigación, porque pareciera ser que estas células de los tumores luminales tienen algo que se llama dormancia, que es la capacidad de permanecer quietas en un lugar, lo más común es en el hueso, durante muchísimos años, y como también son lentas para crecer, tienen poca proliferación, entonces la quimioterapia, los tratamientos hormonales que uno puede hacer, no la afectan, no la pueden destruir, y puede crecer 10 años después, 15 años después, 20 años después, 30 años después, y ser la causa de una recaída ósea. Uno trata de prevenir eso inicialmente, pero esto puede suceder, uno de los lugares más comunes donde suceden los tumores luminales es en el hueso, y no es rara, no es para nada rara, una situación de una recaída muy tardía. Y afortunadamente, hoy en día, hay tratamientos muy exitosos para estas situaciones. Claro, claro. Cuando, me gustaría preguntarle también un poquito sobre el cáncer de mama en el hombre, que es un tema que hablamos poco, y evidentemente es muy poca la incidencia, si no me equivoco, se habla de que cada 100 casos de cáncer de mama, uno es un hombre. Es correcto, uno puede ser de un hombre. ¿Es correcto el dato expresado de esa manera? Sí, es como vos lo decís, es correctísimo, es como vos lo decís. O sea, no es, hay tanto cáncer de mama que no es más una rareza un cáncer de mama en el hombre. Pero al lado de la frecuencia de lo que es la mujer, es muy, muy poco frecuente, como bien dijiste. Ahora hay algún dato que hay, en el mundo hay grupos de estudio de cáncer de mama en el hombre, que tratan de caracterizarlo genéticamente, porque la verdad es que no hay grandes estudios por la frecuencia, y en líneas generales, con algunas diferencias muy mínimas, lo tratamos como se trata el cáncer en la mujer. Pero hay algunos datos que muestran que como que biológicamente tiene sus diferencias, aunque, excepto algunas cosas, pareciera responder a las mismas terapias. Y es un éxito, nosotros cuando habitualmente lo discutimos en nuestro comité de los lunes, donde discutimos todos los casos nuevos de la semana con todos los miembros del equipo, es un índice absoluto de que esa persona tiene que recibir un estudio genético, porque está muy ligado a la herencia de cáncer de mama. Exacto. Sí, siempre he escuchado en las charlas que nos dan que en realidad el porcentaje de cáncer de mama que viene por una causa hereditaria es relativamente bajo. Ahora, en la consulta, ¿se tiene en cuenta también esta posibilidad? O sea, cada vez que viene una paciente nueva o un paciente nuevo. Sí, la verdad es que del total de los casos, yo siempre, siempre en la consulta, siempre de una primera vez, creo que algo que escucho siempre, además de no pensé que me podía pasar, es no tengo antecedentes. Y sí, porque el 85%, diría, no tienen antecedentes o no tienen antecedentes que genera una sospecha fuerte de cáncer de mama hereditaria. Pero yo te digo que cada vez estudiamos más a las pacientes, aunque tengan pocos factores de riesgo, porque son tan específicas algunas conductas, si existe la mutación, que seguro a todas las menores de 50 años con, sin antecedentes, con cualquier tipo de cáncer, mandamos a estudiar a los varones, independientemente de la edad, o si en la familia de esa paciente hay cáncer de mama en el varón, también, ya que nombraste el cáncer masculino. Y después a las triple negativos, también, te diría que por debajo de los 70 años, a todas. Digo por debajo de los 70 años porque, en general, cuando hay alguna mutación, las mujeres desarrollan jóvenes cáncer de mama, y a medida que pasan los años, es menos probable que haya mutación. Pero otro cambio que yo te podría decir, vemos con los años, es la frecuencia con la que mandamos a estudiar a los pacientes. Claro, claro. Bueno, para matizar un poco con Carolina, algunos de los miedos o de las cuestiones que hay en relación con la radioterapia, ¿cómo es la preparación? ¿Hay alguna preparación específica? ¿Y cómo es el posterior a haber recibido, por ejemplo, la terapia de rayos? ¿Tiene algún cuidado especial? ¿Hay efectos secundarios, como suele pasar, por ejemplo, con la quimio? Sí, dos cosas. Uno es lo que es la preparación del tratamiento radiante en sí mismo, digamos, que eso es lo que le explicamos a las personas para que se queden tranquilas de cómo se va a diseñar en forma personalizada para cada paciente y que las técnicas actuales necesitan que la paciente se haga una tomografía, en el caso de la mama, del tórax, para ver la mama, porque lo que hay que hacer es reconstruir toda su estructura, como si yo la viera transparente, justamente para que con el diseño de los físicos, que son los que trabajamos en forma nosotros interdisciplinaria dentro de la misma radioterapia, se pueda diseñar el plan de rayos que permite irradiar la mama o los ganglios en los casos que haya indicación y proteger todos los órganos que llaman nosotros a riesgo, que son los que están en los alrededores. Entonces, eso es como yo le digo a la gente, nosotros hacemos la consulta médica, como dice Vicky, que le explicamos todo, pero después nuestro trabajo en la parte radiante es muy de trabajar con las imágenes y con el plan de diseño para que una vez que la seguridad que tenemos de que la mama se irradie o lo que tengamos que irradar se irradia, la dosis plena y se proteja como está descrito internacionalmente, cumplir todos los parámetros de dosis de todo lo que está alrededor, esté ok, ahí la paciente viene. Y luego se hace tratamiento diario, de lunes a viernes, durante el tiempo que le toque. Entonces, eso es como algo que tranquiliza a la persona a sabiendas de que nosotros podemos mirar, como si miráramos por adentro a dónde vamos a dirigir el rayo. Y después está el efecto colateral principal, que es local, que básicamente es el enrojecimiento de la piel. Sería como el ejemplo de ponerse al sol sin protección dos minutos en el Caribe al mediodía, durante el tiempo, bueno, se va a poner, se va a enrojecer la piel, que es un tejido que se recambia rápido y no se recambia a la misma velocidad mientras lo estoy irradiando. Y para eso lo que recomendamos son medidas muy simples, humectarse, o sea, tomar líquido, humectar la piel, no usar irritantes, usar jabones neutros, no usar cobrupiños con aros, no usar desodorantes. Y luego damos algunas pautas de cuidado por el sol, que son cuidados con protectores solares, pero no tenemos la prohibición de que la persona tenga que cambiar, por ejemplo, sus vacaciones del ir a la playa. Esto era real en la era que se irradiaba con cobalt y no había protectores. Las pieles quedaban realmente muy dañadas y cualquier estímulo solar la empeoraba. Ahora, con el enlojecimiento de la piel o las dermatitis, uno puede manejarse, mientras no se exponga, como no debería nadie, exponerse a la peor hora del sol y tener la precaución de colocarse el protector solar, pueden seguir luego su vida normal. Y en cuanto a efectos generales, también explicamos que para irradiarse la mama o lo que involucre de ganglios, no le van a tener dausias, no van a tener vómitos, no van a tener diarrea, digamos. No hay ningún efecto general que se suele comparar con la quimio, pero sí un poco de cansancio, que es como una fiaca. Bueno, esa fiaca que parece estar relacionada con estrés o con fenómenos inflamatorios, saben que puede pasar. Y eso significa que si el cuerpo les pide descansar, que descansen, como que no hay que sobreexigirse. Y que una vez terminado y se desaparezcan todos los factores inflamatorios, se van a sentir perfectamente como antes. Así que esto es más o menos lo que nosotros le vamos explicando a la gente, que son por ahí los miedos y los cuidados que son relativamente sencillos. Claro. Y en general, ¿cuántos suelen durar los tratamientos? ¿O es muy, muy variable? La verdad es que en la actualidad los estudios han mostrado que lo que hacemos se llama hipofraccionamiento moderado, que es tratar a las mujeres en tres semanas. Son en general 15 fracciones. Esto viene de muchísimos años y hasta no hace tanto que tratábamos en cinco o seis semanas. Es decir, que hubo una reducción de la mitad del tiempo, que eso es muy importante para todos, para la gente que no tiene que venir todos los días durante tanto tiempo. Y hay tendencia en el mundo a tratar de incluso acortarlos más, ¿no? Que se llaman fraccionamientos extremos, que es acortarlos a una semana. Así que... Y también hay tratamientos por la tecnología que permiten en casos muy seleccionados tratar no toda la mama, sino el área comprometida en algunas pacientes en particular. Entonces, todas estas posibilidades hacen que las mujeres puedan hacer sus tratamientos de la mejor forma posible, con más seguridad y que lo puedan cumplir. Claro, claro. Buenísimo. Bueno, acá tenemos un saludo. SmartBind, o sea, no se identifica con su nombre, pero les están mandando un agradecido y afectuoso saludo a las doctoras Victoria y Carolina que me han tratado por cáncer de pulmón. Así que, bueno, muchísimas gracias por este saludo. Siempre es lindo recibir estos mensajes. Victoria, hablaste hace un ratito hablando del cáncer de editario de las mujeres jóvenes. ¿Es cierto como a veces se escucha de que hay más casos de mujeres jóvenes? ¿Hay algún estudio hecho sobre este tema o alguna apreciación así en el equipo médico? Sí, es cierto. En el mundo hay muchos datos de incidencia que muestran que hay mayor número de casos en mujeres jóvenes y también aumenta toda la problemática que tiene que ver con eso, con el tema de la fertilidad y demás. Y no hay un dato claro de por qué. O sea, hay más cáncer, hay más cáncer en mujeres jóvenes. No hay datos claros de por qué. Hay algunos estudios que conocimos el año pasado en el Congreso de Oncología de Europa, en el ESMO, que mostraron estudios muy interesantes de la polución, de daño ambiental en París y en las afueras de París. Entonces, un estudio que te imaginas eso requiere muchísimos años de seguimiento hasta que se pueda saber y mostraba que ese era un factor que las mujeres que estaban bajo, más años bajo la polución ambiental de una ciudad como París tenían más cáncer que las que vivían en el campo. No una causa absolutamente determinante como fumar y tener cáncer de pulmón, una causa más. Ese es un dato firme. Después hay algún otro dato de la falta de ejercicio, el sedentarismo también, que sabemos cada vez más que como el sedentarismo es un factor que contribuye. Entonces, nuestra vida actual más sedentaria, aunque yo creo que eso está cambiando porque hay más conocimiento de que no es bueno no hacer actividad física, pero bueno, con más polución, porque bueno, más desarrollo y demás, por ahí no son causas determinantes, pero tienen que ver, a la par de que se sabe mucho más y que los métodos de estudios también son mejores, entonces puede detectarse un nódulo cinco años antes de la edad en la que se empieza y esos son los 35 años, ¿no? Me parece que no hay una sola causa, que hay muchas, pero que es cierto que hay mayor número de casos de cáncer en el mundo, en mujeres jóvenes. Claro. Quizás también hay un aumento en cuanto a lo que es la detección precoz. Sí, seguro, seguro, David, seguro que hay más detección precoz. Obviamente eso hace que haya más, que se aprecie que hay más casos. Sí, igual más allá de eso, porque hay cáncer en mujeres muy jóvenes también, que por más que se detecte precozmente, sobra el número. Parece que hay muchas cosas. Claro. Una de las razones principales es lo que vos decís, hay mejores métodos y hay más detección precoz. Y bienvenido que así sea, porque eso hace que se cure mucho más. Y ese también es un dato, se cura con números bien duros, mucho más que antes. Y también hay, creo que hay más casos de cáncer en general y el cáncer a mama no escapa a esa ley. Acá Flavia menciona que hace unos años nos preguntaban si teníamos cierta descendencia como Ashkenazi. Sí, creo que por ahí hay una particularidad, ¿no?, de este grupo. Sí, para los estudios lo que hablábamos antes, Gabriela, los estudios genéticos, porque las mujeres, las mujeres con etnia, Ashkenazi, es como un factor, tampoco absolutamente determinante, pero es un factor de riesgo para ser portadora de una mutación, porque en la etnia Ashkenazi la incidencia de mutaciones BRCA1 y 2, que son las primeras que se describieron, es más común que en la población que no tiene esa etnia. Y de hecho, las mutaciones que llamamos fundadoras, digamos, porque fueron las primeras descriptas, se describen en pacientes con etnia Ashkenazi. Probablemente Israel sea de uno de los países del mundo donde está más avanzado el estudio de los genes BRCA. Por eso son 50% de las mutaciones. Hay 50% de las mutaciones que no son BRCA y que no tienen que ver con etnia Ashkenazi. Claro, claro. Y hablando de la, a ver, buenas tardes, la terapia de reemplazo hormonal, ¿cómo afecta el desarrollo del cáncer de mama? Qué buena pregunta. Es un tema. Qué informadas las mujeres. Qué informadas, sí. La terapia de reemplazo hormonal, que era como muy común en una época, igual hace muchos años atrás, porque este conocimiento tiene como 20 años, que era esto, cuando una mujer entraba en la menopausia para control de los calores y también para mejorar la salud o sea y proteger el corazón, se daba terapia de reemplazo hormonal, la dosis de estrógeno, básicamente. Eso mostró aumentar la incidencia de cáncer de mama, un poco, o sea, que es como un factor más, tampoco es un incremento enorme y lo que tiene es que una vez que se suspende la terapia de reemplazo hormonal, baja drásticamente y muy rápido, ¿no? Pero es cierto que excepto situaciones como de mucha necesidad, porque, no sé, la menopausia es a una edad muy precoz y hay problemas en la mineralización ósea o calores muy incontrolables a edades muy jóvenes, ahí sí es más seguro la terapia de reemplazo hormonal de bajas dosis, después de los 40 años, después de los 45, no se sugiere terapia de reemplazo hormonal. Claro, claro, exactamente, exactamente. Y hablando de las situaciones de las mujeres jóvenes, conocemos casos pero que realmente pudieron superar la enfermedad e inclusive después hasta ser madres y me gustaría que nos cuentes también un poquito de esto y sobre el amamantamiento también. ¿Lo pueden, o sea, cómo se da esta situación? Sí, digamos, esto también hay muchos datos y una de las cosas que tiene que ser parte de la consulta de primera vez con los oncólogos en un cáncer de mama con una mujer por debajo de los 40 años a la par de todo lo demás es su deseo de maternidad porque excepto algunas mujeres que vienen muy dirigidas, muchas no quieren ni pensar en eso y por ahí uno saca el tema y yo veo las caras y digo ¿qué me está preguntando? Pero nosotros lo tenemos que sacar y nosotros nos tenemos que asegurar que esa paciente que se cure y en el futuro si quiere ser madre lo puede hacer porque también eso va de la mano con lo que decía antes que se cura mucho más que antes el cáncer y la gran mayoría de esas mujeres pueden ser madres y hay muchos datos de mujeres que han tenido cáncer de mama jóvenes y después fueron madres y los datos nos muestran que el embarazo no afecta el pronóstico del cáncer que tuvieron incluso hay estudios específicos de mujeres con mutaciones genéticas que tienen más riesgo de cáncer y hace un par de años se presentó un estudio que en mujeres de ciertas características de cierto tipo de tumores después de 18 meses de la terapia hormonal interrumpían el tratamiento por dos años para embarazarse y después lo retomaban y esas mujeres no tuvieron más riesgo de recaída y yo creo que con respecto al amamantamiento me parece que estaría bueno escuchar a Carolina en las mamas irradiadas porque sí claro bueno bueno como dice Vicky es algo que estamos viendo ahora esto no se hablaba antes se está hablando desde hace un par de años la mama irradiada uno tiene que imaginar que genera la radiación en los conductos genera fibrosis entonces en realidad sobre la mama irradiada probablemente no haya una producción o por lo menos no tenga desde esa mama el amamantamiento adecuado pero sí de la otra entonces dependiendo la mujer uno no le va a contraindicar simplemente le va a avisar que por efecto de la radiación los conductos aractóforos van a estar fibrosados entonces probablemente de esa mama no pueda amamantar pero me parece el hecho del embarazo en sí es algo que las mismas mujeres ahora como dice Vicky a veces piensan y hablan y dicen ¿qué me estás preguntando? pero cuando uno las ve en el seguimiento ahí es donde por supuesto todo lo que dejaron de lado pasa a tener realmente la importancia así que bueno ahí nos están escribiendo alguien que pone que tuvo hijos posterior al tratamiento mi mama irradiada tenía leche aunque menos por supuesto que es un poco lo que estamos hablando que la mama tiene conductos que los conductos se van a fibrosar pero quizás no todos entonces uno le avisa pero no significa que no puedan amamantar un concepto importante es que no quedan radioactivos que es un poco lo que a veces preguntan ¿qué pasa? claro eso no tiene nada que ver tiene que ver simplemente con un fenómeno de fibrosis claro claro exacto sí sí que hay también como esa 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 fantasía Victoria otro de los temas que también me parece que puede ser interesante conversar sobre los tratamientos es sobre ciertos estudios que se piden con relación a los tratamientos hablamos de estudios genómicos que quizás pueden generar dudas de por qué a una paciente se lo piden ni a otra no cómo cómo es esta situación en qué casos qué finalidad tienen bien antes hablamos de riesgo genético esos son estudios en sangre o saliva genético que evalúa el riesgo de cáncer de mama hereditario por un lado esto como bien dijiste vos son estudios genómicos o sea que incluye un análisis mucho mayor más allá de lo germinal son estudios del tumor como digamos no tiene que ver con la herencia no tiene nada que ver se estudia el nódulo que se saca y eso se pide en el caso de los tumores luminales ya que el público lo trajo a colación y es muy entendido son los tumores luminales los que tienen los receptores hormonales positivos el receptor de estrógeno positivo para definir la necesidad o no de quimioterapia ¿no? en general solamente en ese tipo de tumor esto no tiene aplicación en triple negativo ahora hay una plataforma aunque hay también en estudio en triple negativo pero de esas pacientes la gran mayoría hace tratamiento hay también estudios que buscan lo mismo en GERDOS pero lo que está probado y lo que se conoce masivamente son los estudios para definir quimioterapia sí quimioterapia no en pacientes con tumores localizados con receptores hormonales positivos incluso con compromiso ganglionar siempre que no tengan más de tres danos claro entonces de acuerdo al resultado de ese estudio hay posibilidades de que no tengan necesidad de hacer quimioterapia claro sí hay varias plataformas en nuestro país se pueden hacer todas tienen algunas diferencias pero básicamente lo que hacen es estudian genes como buenos determinando cantidad de genes buenos cuántos de esos hay cuántos genes malos relacionados a la proliferación y con eso construyen un modelo matemático cuánto se expresa de uno cuánto se expresa de otro un modelo matemático numérico que según la plataforma es diferente y en base a ese número que es distinto para cada plataforma sabemos si es de alto riesgo con lo cual usaríamos quimioterapia para bajar ese riesgo de recaída o de bajo riesgo y entonces la utilidad de la quimioterapia es como muy igual a su toxicidad y no la aplicamos usamos terapias hormonales globalmente esa bueno en eso es una muy buena noticia para los pacientes que pueden evitar esa parte del tratamiento aunque también siempre los médicos los especialistas en quimioterapia nos han dicho que hoy por hoy no en todos los casos es tan nocivo y tan difícil como tratamiento como a veces se piensa como que la experiencia de cada paciente suele ser diferente y a veces no es tan negativa bueno bueno creo que vamos terminando de temas no sé si a ver me fijo si hay alguna pregunta más parece que no me gustaría entonces darle la posibilidad a cada una de ustedes si quieren transmitir algún mensaje en particular como sobre su tema como cierre Vicky sobre sobre los tratamientos o algún algún tema que no hayamos tratado y que les parezca importante mencionar Carolina muchas veces y más que nada en cáncer de mama en mujeres de alto riesgo no se puede evitar la quimioterapia no se puede porque es un tratamiento para curar y uno trata de tomar todas las precauciones que tiene en su momento como vos dijiste también ha mejorado mucho todos los cuidados alrededor de la quimioterapia han mejorado mucho la experiencia aún así es como una noticia que sacude pero yo le diría a las pacientes que interroguen a su médico de sus posibilidades y sobre todo entender por qué se hace la quimioterapia y saber que en el caso de un tratamiento ayudante o no ayudante tiene principio y fin que no es para siempre y que uno con eso trata es tóxica sí pero bueno trata de combatir como un riesgo mucho mayor claro exacto buenísimo y Carolina sí decime me ibas a preguntar algo sí había alguna contraindicación o personas que no pueden hacer rayos por ejemplo y bueno también algún mensaje de cierre de tu parte pero me había quedado esa duda sí contraindicaciones absolutas que había una lista por ahí más larga de lo que era antes a lo que es ahora ya que por ejemplo si una persona había hecho no sé un linfoma que se aparece en edades tempranas y se había irradiado y luego desarrollaba un cáncer de mama estaba contraindicado conservar la mama eso con la tecnología nos ha permitido hacer igual cirugías conservadoras porque uno puede cuidar la piel y los órganos adecuadamente para que no tengan toxicidades igual que en la actualidad mamas irradiadas que puedan tener algún otro problema uno puede eventualmente reirradiar alguna zona todo lo que era radioterapia previa que estaba prohibido ahora es un ni depende de la paciente depende como esté la piel el embarazo es una contraindicación para la radioterapia y alguna enfermedad especial y muy rara que son enfermedades del colágeno que son enfermedades que producen muchas fibrosis en la piel como la esclerodermia con afectación de la piel pero son enfermedades per se muy raras entonces en general se discute antes y en ese caso se propone si uno sabe que no va a poder irradiar se le propone a la paciente una mastectomía y como información o como digamos corolario saber que nosotros no somos o sea si bien nosotros vemos a los pacientes no somos los únicos que los vemos sino que sepan que atrás el equipo de médicos somos los que tomamos las decisiones y somos un montón del médico de cabecera es el oncólogo clínico porque es quien nos va a derivar a los diferentes especialistas pero que todos conocemos y sabemos que es lo mejor para cada paciente como bien decía Vicky si la paciente tiene indicación de quimio va a ser lo mejor que va a ser porque el objetivo es que se pueda curar si la paciente no tiene indicación no se va a indicar pero que la seguridad es que tiene atrás un respaldo de un montón de profesionales y que cada área va a tener sus complicaciones o sus molestias o su forma de tener que hacer el tratamiento y que lo mismo que dice Vicky que interroguen a los médicos que no se queden con dudas y además como somos especialistas todos en salud incluso podemos pesquisar otros datos que a la paciente porque esto es un dato que quiero resaltar digamos muy importante porque la verdad es que las pacientes que se curan son jóvenes van a vivir muchísimos años porque la expectativa de vida ahora es muy prolongada entonces uno tiene que seguir cuidando a los pacientes después en la salud entonces todo lo que decía Vicky el sedentarismo la obesidad lo que son factores de riesgo en general uno debe seguir controlándolos y las pacientes que están en este tratamiento de mama están de hecho dentro de un sistema de salud que les va a permitir controlarse después así que creo que no tienen que tener miedo y que todo todo va para que todo sea más seguro con más curación y con menos complicaciones espectacular bien bien bueno bueno doctoras muchísimas gracias no sé Vicky si querés agregar algo más no gracias gracias por la invitación Gaby y gracias a la gente que subió seguro bueno gracias a todos gracias a todos gracias doctora gracias doctora Chacón escuchamos clarísimas me pasó el video me pasó el video pero clarísimas las explicaciones también alguien dijo por ahí que agradecía las explicaciones que eran muy claras así que les agradecemos a las dos y a todos y a todos los que están por acá que nos sigan también en las redes sociales en Instagram y en YouTube que esta charla después la grabación la subimos también a YouTube bueno buenas noches a todos y hasta la próxima chao 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 Gracias.